Muy buenas gente, y aquí estamos de vuelta, como veis, en Shankenland, chicos. Es de noche, así que vamos a hacer, investigar el barco pequeñito este de gasolino, ¿vale? Y vamos a construirlo, vamos a ver si me deja construir el barco, barquito, barquete, barcote. Vale, estamos 40, 10 y 10, vale, perfecto. Vamos a ir a buscarlo. Vamos a ver, esto por aquí. Esto por aquí. Y 40 por aquí. Vale, ahora ya nos va a dejar comprarlo, ¿no? Entiendo, construirlo, mejor dicho. Vamos a ponerlo mirando para cuenca. Ahí está, perfecto. Vale, necesitaremos combustible, porque si no esto, ya sabéis, que no tira lo que tiene, ¿vale? Vamos a ver, esto por aquí. Esto lo dejamos por aquí, pillamos gasolino. Voy a llevarme esto y esto, ¿vale? Vamos a ir dejando... A ver, ¿dónde está? Creo que aquí, no. Aquí. Vamos a ir dejando esto. Vamos a ir dejando también esto por aquí. Como veis, pues bueno, hemos hecho unas cuantas copias. ¿Vamos a echar una pequeña sista? No. No vamos a dormir. Nos vamos a comer ahora, pues yo que sé, un poquito de carne ahí a Tutiplenny. Vamos a echar un traguito de water. No, aquí bebemos un poquito de water. Nos vamos a llevar algo de comida, ¿vale? Por lo que pudiera pasar. Por ejemplo... Vaya, le he dado sin querer, chicos. Bueno, no pasa nada. Nos llevamos uno por aquí. Como veis, tengo munición a Tutiplenny, ¿vale? Vamos a ver. Esto lo vamos a cambiar, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Para no confundirnos. Ponemos esto aquí para tener todo igual. Vamos a ver qué más. El pico. Esto sí que me puede venir bien. Vamos a echarle combustible a esto. A ver cómo va. Porque tampoco agrega combustible. Venga, vamos a echarle todo lo que tenemos, ¿vale? Esto me lo llevo aquí, esto me lo llevo aquí. Y nos vamos a ir a la isla de radio. Conducir embarcación. Bueno, esto sí que... Sí que pega... Madre de Dios. 100 kilómetros por hora. Ole, ole y ole. Esto sí, consume gasoil como si no hubiera mañana. Pero, bueno. Está bastante, bastante bien, chicos. Está bastante, bastante bien. Vamos a ver. Igual entro por este lado, ¿vale? Vamos a entrar por aquí. Y así quitamos esta base de los mutantes, ¿vale? Hoy nos vamos a dedicar a ello. Si vemos que necesitamos... Podemos hacer otra cosilla, pues lo haremos, ¿vale? Madre mía, sí que chupa esto, lo que no está en los escritos. Y retiene también lo que no está en los escritos. Madre del amor hermoso. Ya os digo, vamos a ir a pistoletazo, ¿vale? Más las balas, matan que da gusto. Así que, por cierto, me han atacado. Me han venido dos oleadas en un mismo día. Y todas de seguido, ¿vale? O sea que... Telita, telita, telita. Vale. Vamos a ver la ambía salir. Venimos por aquí. Vamos a cargar. Y vamos a ir en busca de los... Magnificus. Pijus. Vamos ahí. ¡Ay! Te he hecho daño. Perdona. Perdóname. No quería matarte. Dámelo todo. Vaya. Esto no llega ni a la vuelta de la esquina. Pero bueno, no pasa nada. Ahí sí que te ha llegado, ¿verdad? ¡Hostia! No te he matado. Muérete ya de asqueroso. Sí, sé que podría haberlo matado tal. Pero bueno. No pasa nada. ¡Tío! ¡Hostia! Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos para atrás. A ver, aquí te voy a matar mal, ¿vale? No hace falta. Y vamos a pillar a por este. Venga. No sé lo que es ni tú, ¿eh? Lo que has hecho. No te lo crees ni tú, ¿eh, nene? Madre mía. Aguanta una bala. Aguanta eso, tú. Cágate, lorito. Cágate, lorito. Que eso aguanta una hostia. Pero bueno. En fin. Mira. Aquí tengo hierro. Así que me lo voy a llevar. Necesito cobre. Como si no hubiera mañana. ¿Vale? Pero bueno. Ya veremos a ver dónde pueda haber. Hostia, eso es una piedra doble. Qué guapo. Estas molan. Estas molan que te cagas, tío. Bueno. Vamos a ver. Ahí está. Venga. Mira. Ahí viene otro. Vale. ¡Hostia! ¡Ehi! 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 Vamos con papi. Vale. Vamos a matar a estos. Chazo limpio. Venga. Venga. Dámelo. Dámelo todo. Venga, papi. Ahí está. Dámelo todo. Dámelo todo, tío. A ver. ¿Quién me dispara y desde dónde? Vale. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Aquí en la playa vamos a cargar la pistola. Señora, por favor. No me toquen las pelotas. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver si somos capaces de dispararle. Vaya. Ahí no llega, ¿eh? ¿Dónde me pude haber estado disparando el otro? Pues no lo sé. Bueno, vamos a acercarnos por aquí. Vamos a ir matando. Lo malo es que aquí hay mogollón de peña de pobeña. Y eso ya sabéis que es un pequeño problemilla. Vamos a ver quién viene por aquí. ¡Ostia! Que me disparan. Muérete. Bueno, no se muere. Pero ya se morirá. No me preocupa. Toma ahí. ¡Ostias! Ya tienen aguante estos tíos, ¿eh? Venga. Ven, ven. Venga, papi. Toma. ¡Ostia! Me ha dado, ¿eh? Me ha dado. Me ha hecho pupita. En el filtro el diodeno. No pasa nada, chicos. No pasa. Absolutamente no así. Muerto. ¡Ey! ¿A dónde vivas tú, pringao? ¡Ostia! ¿Quién me dispara? Vale, ya te he visto. Quiero matar a este de aquí. Toma. Muérete, asqueroso. ¿Dónde está el otro asqueroso? Ah, mirad. Está aquí. ¡Mierda! Joder. Tío de frutin. Vaya. Me he confundido el botón. Vale, no pasa nada. No os preocupéis. Que no nos han matado, chicos. De momento. Chau. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. ¡Con cuidado! Alguien ha disparado por ahí, ¿eh? Ah, mira. Te he visto. Te he visto, amigo. Sí, sí, sí. Ven, ven, ven. Vaya, me ha dado, me ha dado. ¡Ostia! Ven, ven con papi. Eso no, no vale. Eso no vale. Le he dado. Lo juro por Snoopy que le he dado. Muérete. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Lo que no he traído es nada para curarme, chicos. No he traído nada para curarme. Nos vamos a morir como cosa mala. Ya verás tú. Hemos venido bien de vida. Lo malo es que esto... Madre mía, chicos. Madre mía. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Hemos llegado casi, casi al lado. Así que sin problema. Vamos a sacar la pistola. Anda, mira. Si hay algo. Oye, quieras o no. Pues esto... Vamos sacando cositas, ¿eh? Poquito a poquito. Vale. No quiero perder yo mis cosillas. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Se me ha movido... El último segundo, ¿eh? Venga ya, hombre. ¿Cómo puedo disparar? Creo que lo ha dado. Vale. Hemos dado uno. Y hemos dado nosotros a lo... ¡Oh, tía! ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¡Corre, corre, 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 corre! Vale. Siete. Así. Vamos a ver. Algo sacaremos, ¿no? ¡Hostia! Tengo miedo, ¿eh, chicos? ¡Uf! Le he matado de puñetero milagro, tíos. ¡De puñetero milagro! Vamos a pillar esto. Nadie tiene una mierda, ¿eh? Vamos a tirar esto. Que no vale mi pata más por culo. No sé dónde está. Vamos a ver. Madre mía. Estoy nerviosísimo, ¿eh, chicos? ¡Hostia! Vale. Muitísimo. Ahí tenemos más, ¿eh? Tenemos más. Nadie me viene con... ¡Hasta luego, Luca! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Oh! ¡Ay, chicos! No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Estamos cerquita. Bueno, nos spamea bastante cerca, ¿eh? Así que, joder. Por ese lado, encantados de la vida, ¿eh, chicos? Venga. Tenemos otra... Mira, ahí tenemos más hierro. Es que necesito hierro. Y esta isla está petada de hierro. Vale. Venga. ¡Joder! No me lo puedo creer, chicos. No me lo puedo creer. Vamos a morir. Vale. Vamos a morir, pero... Siendo unos verdaderos... Toma, héroes. Sí. Venga, venga. Eso en tu casa. A ver... Creo que... ¡No! No me ha dado tiempo. Bueno, es igual. ¡Ay! ¡Ay! Estamos muriendo mucho, ¿eh, chicos? Estamos muriendo mucho. Bueno, venga. Vamos a ver. Lo malo son los flecheros, que tienen una puntería... Que no es ni medio normal. Y yo con una pistola, que en teoría... Deberíamos de hacer bastante pupita. Pues no hacemos ni media hostia, ¿eh? Aunque les dispares al lado... Vale. ¿Lo veis? No falla ni una. Lollos de frutis. Mira, me voy a beber un poco de agua. Vale. No sé si había por aquí uno. No. No parece. ¡Toma ahí! ¡Te di! ¡Nene! ¡Venga, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hermoso! ¡Ven! No, tú no, ¿eh? ¡Uf! 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 Es que esos te... Son jodidos, ¿eh? Parece que no. Pero son jodidos de matar, ¿eh? Vale. Vale. No viene nadie... No hay nadie que me dé algo de comida, tíos. ¿Qué pasa? Aquí no come nadie... Y ahí tenemos cobre. Joder, hijo de puta. Me ha dado tiraco, ¿eh? Vamos a... A dejarle que... Que de vuelta. Nada. Este no lo voy a... Lo voy a dar con esto. Paso de gastar una bala. Nada. No me deis comida, ¿eh? Yo os disfruto. De momento nada. Vamos a ir por aquí con cuidado. ¡Hostia! Toma. Muérete, aqueroso. Aquí puede haber. Bien, 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 bien. Lo hemos visto. Lo hemos visto, chicos. Muérete. ¿No te quiere morir? Pues nada. Ahora se muere. Vamos a ver. Vamos a subir aquí. ¿Qué tenemos de esto? El inventario está lleno. Vamos a ver. Vamos a comer esto. Frijoles al horno. Venga. Algo nos dará, ¿no? Y unos caramelos. Venga. Ahí está. Ya tenemos buena vida, chicos. Buena vida. Eso sí. No me queda sitio para nada, ¿eh? Igual dejo esto en el barco. Sí, sí. Voy a dejar esto en el barco. Y ahora mismo volvemos, chicos. Porque no, no puede ser. No puede ser, tíos. No puede ser. Lo malo es que esto spamean los tíos estos. Asquerosos. Ya que estoy. Mira, pillamos esto. Esto es solo chatarra. Así que nada. Esto ha respameado. Porque esto, recordad que lo habíamos reventado, ¿eh? Eso no sé qué da. Ok, ahí. Voy a dejarla a esta. No, esta no. Esto lo voy a tirar. Porque para qué quiero tantas. Estas de pinchos. Venga. Vamos otra vez. 38 balas. Había salido con 60 y pico, ¿eh? Me he gastado la mitad. Claro, a mí me cuesta más apuntar. Claro, porque encima... Este tiene poco alcance. Porque alcance es un decir. Porque para ellos sí que les alcanza a la base de bien. A mí no. A mí una mierda me da. Pero bueno, en fin. Hay que ir con cuidado porque por aquí está el otro disparador. Vale, ahí está. Te he visto. Mierda. ¡Hostia! Sí, hombre. Se tendrá la de tres. ¡Pum! Muérete. ¡Aqueroso! Hemorragia interna. No pasa nada. Aplicamos. Construimos. No, inventario. ¿Dónde están aquí las vendas, tíos? No. ¿No ha prendido las vendas? No jodas. A ver, igual aquí. No, pero esto es para construir... ¿No? Entiendo. Ostras, no jodas. Que no sé fabricar vendas. ¿De la cuerda? Pues cágate, lorito. Que no sé fabricar vendas, tíos. A ver. Vamos a chorar cobre. Como si no hubiera mañana. Necesitamos cobre. Eso sí. Importante, tíos. Importante. Bueno, aquí abajo ya no queda nadie. En teoría. Hasta que respamen. Vamos a ir por ahí a la izquierda. Porque creo que por ahí... Creo que puede haber alguien. Sí, ¿veis? El sonido. Claro, pero no sé si es porque hay alguien. ¿Por aquí? Sí, sí que hay. Bueno, a este le podemos dar con esto, ¿no? Joder, la virgen, tíos. Madre mía. Vamos a abrir esto. Ya solo nos quedarían los del otro lado. Lo malo es que ya es... In the night, in the night. Caja fuerte. Y estuche de no sé qué. No sé qué. ¿Qué es esto? Piedras blancas. Vamos a pillar componentes. Ya que estamos. Pues oye. Lloramos lo de más valor. ¿Vale? Y así vamos viendo si hay gente más por aquí o no. Vale. No parece. Venga. Joder. Eh, 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 eh. Basura. La basura suele tener... Ah, vale. Pero no esta basura. Bueno. Los estos de basura, los que están ahí tirados, que tal y cual, pues suelen tener comida. No sé por qué lo tiran en la basura, pero bueno. Claro. Estos sí, ya sé por qué no son mutantes. Y dirán, esto no lo comemos. Pero bueno. En fin, es lo que hay, chicos. Vamos a por esos que creo que dan tres o cuatro. No me acuerdo exactamente cuántos son. Y cuando eso... ¡Hostia! Vale. Es el muerto. Vale. Vamos a ir para atrás. Mierda. Bien, hombre. Sí, claro. Claro, hombre. Faltaría más. No te acerques tanto, hombre. Que me matas. Vale. Muertísimos. Lo malo que es de noche ya, eh. Pero bueno. Vale. Vamos. Escóndete. Ha disparado uno. Muerto. Venga. Perfecto. Hay más, eh. Lo sabemos. ¡Dios! ¿Pero qué es eso? ¿Qué tienen? ¡Hostia! Me van a matar, eh. ¿Vale? ¡Joder! Me van a matar, eh. Claro, es que está detrás de la mierda esta. Y no le veo. Vale. Ahora está un poco más a la derecha. ¡Hostia! Está ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! No te lo crees ni tú. Vale. Tú muerto. Mierda. Tengo hermorragia. ¡Me cago en la ostra! Bueno, pero... ¿Lo habéis visto, no? Más o menos... Potente, potente, eh. Claro, aquí no puedo poner nada. Ni fogata, ni... Mierdas. Porque todavía esto no es mío, ¿sabes? Y me he comido toda la comida. Claro, ahora no tengo nada. Me cago en la mar. Vamos a pillar una lata para que tengamos más de esto. Lo que podrían poner... O dejar es el fuego, ya que hay antorchas y demás. Pues que sea fuego, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Molaría tener esta base como base? No sé, ¿verdad? Estoy congelando. ¿Hace frío? Es lo que tiene el frío. ¿Qué hace frío? Ahora igual no lo veo. Pero bueno. Ahora tengo más vida. Él también. Habrá recuperado. Pero ya habéis visto, ¿eh? Tiene una jodida ametralladora de fruta. ¡Ah! ¡Ah! No quiero saber ni dónde está. A ver. Mierda. Voy y fallo. Bien. Gracias. Gracias. Vale. Bueno. Muerto. Queda el otro, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Bien. Pión, pión, pión. Sí, sí. Tú también me echas, pión. Vale. No lo he visto, ¿eh? Os lo juro que no lo he visto. No sé dónde hostias está. Están. Porque son dos. ¡Hostia! Mierda. Vas a morir por mis santos cojones. ¡Eh! Tenía ametralladora, tío. Tenía ametralladora. O Mauser. Bueno, lo que sea. ¡Hostia! ¡Joder! Vale. Vale. ¡Hostia! Otro tiro más. Venga, pues otro tiro más. Vale, 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 vale. Creo que podemos construir. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Territorio enemigo. No se puede construir en territorio enemigo. Me cago en la oscuridad, ¿eh, tíos? Todavía quedan más. Medicina. ¡Uf! Nos ha venido bien. Nos ha venido bien. Cinta adhesiva. Ven por culo a la cinta adhesiva. ¡Hala! Ven por saco a la cinta adhesiva. ¡Ay, chicos! Vale. ¡Hambre! Venga, nos comemos esto, nos comemos esto. ¡Ah, vaya! Eso no nos deberíamos haber comido. Bueno, no pasa nada. Vale, creo que es porque igual aquí hay más. Pero ya habéis visto, ¿eh? Flipa, tíos. Flipa. La isla no es pequeña. Ya tú sabes. Claro, lo que no sé si es que han respameado más gente. ¿O qué? O que por aquí hay más gente, que también puede ser. Eh, ahí hay alguien, creo. No sé si eso es que hay alguien. ¡Ostras, aquí hay comida, tíos! Perfecto. Perfecto. Vale. Cajas fuertes, mías. Vamos a ir para allá. Pues no me marca, no marca el sonidito de que hay gente. Perdí que, a ver, porque no me deja construir el territorio enemigo. Mira, 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 mira todo lo que tenemos para nosotros, eh, chicos. Madre mía. Esta isla mola que te cagas, eh. Me dice que no puedo. Pero ya no hay más gente. Bueno, en fin. Vamos a ir looteando, chicos. Vamos a ver cuántos nos queda. ¿Qué es esto? Mira, esto que le empujo el culo. Yo no lo quiero para nada. Así tenemos más hueco. Venga, vamos a pillar hierro. También necesitamos cobre. Así que guay. Vale. Venga. Igual me voy al barco. Dejo todo lo que pueda. Y luego vuelvo. Y hacemos una revuelta, ¿no, chicos? Que podría ser interesante. Podría ser interesante. Vale. Me queda todavía hueco. Vale. Pues dejadme que lutee un poquito lo que pueda de aquí, ¿vale? De minerar desde aquí. Dejo en la barca. Y si hay liada, pues os lo grabo. Y si no, pues llegamos aquí. Tiene que haber, porque tiene que haber alguien. ¿Por cojones? Venga, chicos. Nos vemos ahora. Vale, chicos. Pues sí. Sí que han spameado. O por lo menos... Aquí vemos uno. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver si ahora me deja. No. No me deja construir en territorio enemigo, chicos. Pues han debido de spamear más gente, ¿eh? Claro, igual los primeros. Los primeros que nos hemos cargado. Vale. Todavía sigue habiendo ruido, ¿eh? Vale, en principio. Vale, el inventario está lleno. Vamos a ver si me deja ahora. No. ¿Sigue estando? Vale, tiene que haber por aquí, entonces. Por aquí, ¿eh? Ah, estás aquí, ¿eh? Ahora sí, chicos. Ahora sí. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, tíos. Por fin. Hemos logrado. Vamos a acercar aquí la... La lancha esta. Lo hemos logrado, chicos. La isla radio es nuestra. Ostras, pues fíjate, ¿eh? Fíjate. Fíjate. Que de una atacada no lo puedes hacer. Bueno, a ver. Si no mueres, seguramente igual sí. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a salir. Vamos a ir dejando esto por aquí. No. Mira, esto me lo quedo. Esto ya no me hace falta. A ver, esto me lo quedo. Vale. Perfecto. Pues nada. A lootear y a escarbar todo. Ah, mira. Puedo usar esto. Perfecto. Sí, lo que pasa es todo telita. Mejor esto. Que gasta menos. Y es más rápido. O al menos es más rápido. Bueno. Madera que nos van a venir que ni pintado. Vale. Pues nada. Vamos a pillar un poco de chatarra que también nos va a venir bien. Chatarra hemos gastado bastante, chicos. Pero bueno. Ah, mira. Ahí hemos tirado cositas. Algo de alimento que nos van a venir que ni pintado. Esto y esto. Me lo llevo. A ver. Así. Y ahora vamos a ir para otra, ¿vale? Ahora ya sí que sí. Y a llevarnos todo. Mira, vuelta a spamear esto. Yo creo que lo del spameo debería dejar más tiempo entre spameos. Vale, tabla de madera. Tapón. Mira, y aquí tendremos algo de comida. Perfecto. Me lo como, me lo como y me lo bebo. Ala, han tomado por culo. Porque spamea muy rápido esto. Tiene su aquel, tiene su aquel. Mira. Vamos a ir picando ya todo lo que veamos, ¿vale? Por ahí. Y nada. Pues, eh... Os cuento, ¿vale? Lo que vaya sacando de las... De minar. Y también de... De las cajas esas fuertes. Ya me pondré, vendré un día. Y me pondré a lootear todo esto bien. ¿Vale? Ahora mismo, pues no. No me apetece. Y... Y nada. Dejadme que loote. Y ahora volvemos, chicos. Hasta ahora, amigos. Bueno, chicos. Pues, como veis, tendremos todo esto. La verdad es que está bastante, bastante bien. No sé si crearme... Bueno, no. Porque lo iba a cocinar y demás. Es chorrada. Pero no puedo quitar esto. Quizás alguna mierda de estas. Esto lo he cogido pensando que me aguantaría. Pero bueno. Componentes. Me voy a llevar, que es más importante los componentes. ¿Vale? Esto. Tela. Chatarra. Y tela. Vale. La tela que hay en por saco. Ya... Ahí hay un par de vehículos y demás. Que tampoco... Pues bueno. Están ahí. Sin más. Y nada. Pues la verdad es que bastante bien. Me queda poco... Nada de hueco. Si necesito algo, pues ya tiraré alguna mierda. ¿Vale? Pero bueno. En principio, no creo que me haga falta. He recuperado bastante vida. He encontrado ahí un par de basurillas con comidilla. Así que me lo he comido todo. Para recuperar un poco de vida. Ya veis que estoy bastante bien. Esto no está looteado del todo. ¿Vale? Un 22%. Aquí ya visteis hace un par de capítulos. Que llegamos... Por aquí le robamos el plano. Que fue lo importante. Y bueno. Oye. Pues... Y algún planito me ha aprendido. Nada del otro mundo. El de... Crear las bengalas. Y poca hostia más. La verdad. Las cosas como son. Tendría que mirar por aquí arriba. Pero es que como voy petao. Y demás. Creo que había por ahí un pedrusco. De cobre. Creo. Y si no. Pues ya vendremos un día de estos. Pero bueno. Ya habéis visto. Complicado. Sí. Se puede hacer. Siendo tier bajo. Por así decirlo. También. Con esta pistola de mierde. Pero bueno. Oye. Tíos. Más no se puede pedir. Voy a ver si puedo. Al menos. Pillar ese hierro. Que tenemos por ahí. Voy a intentar. Dejar algo. Que me permita. Vamos a ver. Pues la verdad es que. Bueno. Si algo sí que puedo. Mira. Puedo dejar esto por aquí. Componentes. Mira. Perfecto. Chatarrilla. Esto. Mira. Esto lo puedo dejar ahí. También. Y poca hostia más. Realmente. No puedo dejar mucha más mierda. Vaya por dios. Bueno. Pero bueno. Nos dará para poder. Por lo menos. Lootear. Ese. De hierro. Ese pedrusco ahí. Que me está llamando. Me está diciendo. Cógeme. Cógeme. Pues yo lo voy a coger. Sin mayor problema. Ahí hay agua. No. Así que. Nada chicos. Lo vamos a ir dejando. Lo vamos a ir dejando por aquí. Este videíto. En el que. Bueno. Otra. Base. Que hemos chorizado. A los jodios. Mutantes. Asquerozoides. Esto no sé si lo podrán destruir. Y quedárselo. No tengo ni la más remota idea. Pero bueno. Esperemos. Esperemos que no. Así que. Nada chicos. Yo. Marcho. Para mi. Pod. Zao. Por allí. Ahora con tantas banderas. Y la de dios. Es Cristo. Pero bueno. Donde estén las dos. Volantes. Sabemos que es nuestra base. ¿Vale? Y nada. Lo dicho chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Vale? Yo voy ahora a fundir todo esto. Me va a llevar. Un buen rato. Pero bueno. Ya habéis visto. Mucho pobre. Mucho hierro. Así que. Perfecto. Vamos a tener para bastante tiempo. Esperemos. Y. A ver. Que se nos ocurre. En el siguiente. Eh. En el siguiente videíto. Ya. Igual. Hacer armas más modernas. Dejarán hacer armas modernas. Bueno. En fin. Ya veremos. A ver. Venga. Chicos. Nos vemos. Como siempre. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Por verme. Y hasta un próximo. Videíto.